¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal HowToComo. En esta ocasión aprenderemos a cómo instalar aplicaciones en mi memoria USB para ahorrar espacio en mi PC. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. Ahora comencemos. A medida que avanzan los dispositivos con nuevas tecnologías, los ordenadores cada vez más ameritan de más recursos para funcionar. Además, con la llegada de los discos sólidos se ha reducido el espacio de almacenamiento en los PC. Es por ello que ahora se necesita de unidades externas para guardar datos de poca importancia. En este artículo te enseñaremos a instalar apps en memoria USB para reducir espacio. ¿De qué manera cambiar la ubicación de un programa instalado en mi ordenador? Cuando empleamos varios programas en un computador, algunos no son de uso recurrente y podemos pasarlos a una memoria extraíble. Sin embargo, para lograr esto, las aplicaciones deben ser de tipo portable. Esto quiere decir que un programa puede moverse sin verse afectados sus ajustes. Pero son pocos los software que poseen esta característica. Para ello es mejor instalar aplicaciones en una modalidad portátil. Muchos más programas permiten descargar una versión de este tipo. Aunque suele haber ciertas limitaciones, también es posible hacer una reinstalación en la ruta extraíble. Sin embargo, no es recomendable desconectar las unidades USB para que no se pierda la ejecución correcta de los programas. No se te olvide que es recomendable usar memorias con gran capacidad. Gran parte de las aplicaciones necesitan de un espacio considerable para funcionar. Se puede emplear pendrive de 64 GB, discos duros portátiles o tarjetas SD. En estos dispositivos de almacenamiento también pueden eliminar sus particiones de forma sencilla. ¿Cómo hacer que todas mis aplicaciones del ordenador se instalen en una memoria USB? Si tienes una memoria con suficiente espacio para almacenar todos los programas instalados en el PC, puedes optar por algunos programas para esta acción. A continuación te presentamos un par de opciones que puedes considerar. Sin embargo, su uso es muy distinto para pasar las aplicaciones con una memoria USB. Usando LiberCade Este software es una de las mejores herramientas que podemos escoger para tener app portátiles. Al instalarlo en una unidad extraíble, podremos disponer de más de 300 aplicaciones dentro de esa memoria. Su gran catálogo incluye reproductores, navegadores e incluso juegos. Esto ha sido todo por este video, si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima amigos.